El primer acercamiento fue la información que había en mi casa por parte de mi madre, que a pesar de ella no haber estudiado una carrera científica, era muy cercana a ese campo. Entonces te va introduciendo poco a poco y te va creando la pregunta de qué pasaría si, más allá de esto, qué hay. Hace poco viajé, el año pasado, a hacer mi práctica profesional en investigación en España, en Barcelona, en el Instituto de Óptica y Optometría, de allí del Politécnico de Cataluña. El proyecto de investigación, que fue una tesis de maestría que me pusieron a desarrollar allí, era cómo poder compensar a partir de la programación de cristales líquidos, de pantallas de cristal líquido, esas aberraciones de la visión en las personas. Mi experiencia en los grupos de investigación empezó realmente aquí dentro de unas materias que ofrece el pensum de la carrera de Ingeniería Física, que se llama Proyecto. En esas materias lo que se hace es que te involucran en la construcción de un dispositivo X o Y que cumple una función y prácticamente tienes que empezar desde cero. Ya luego de allí, que eso te da como una aproximación a los campos de investigación, estuve realmente en un grupo de investigación como tal, que fue el que trabajé en Barcelona, que es con óptica adaptativa. Es un grupo que trabaja allí con los medios refractivos de la visión, con programación de moduladores espaciales de luz, y lo que pienso seguir haciendo a futuro es seguir en esa dirección de la investigación, pero en óptica adaptativa, pues dentro del rango de la física como tal. Afortunadamente he podido salir a varios congresos, uno nacional, dos internacionales. Uno fue en España, otro fue aquí, otro fue en España, pero eso no pude ir por falta de presupuesto. Y claro, pues aparecen contactos, viajes, experiencias, hasta la posibilidad de conocer otros países, de ver cómo es la infraestructura de trabajo allá, cómo es la parte de docencia, cómo es la parte de investigación, y ver sobre todo a qué nivel estamos aquí en investigación, en ciertas áreas con respecto a otros países, para saber, por ejemplo, qué fortalezas tenemos y qué debilidades tenemos, porque eso es lo que hay que aprovechar, precisamente las fortalezas. Antes de haber estado estudiando ingeniería, yo estaba estudiando artes, artes plásticas y estaba estudiando música. Entonces tomé una carrera aquí de piano instrumental en la universidad, y venía pues como en todo ese ámbito, pero graciosamente dentro de ese estudio, de la música y la pintura, surgió en mí el interés por estudiar la ciencia. O sea, yo me enamoré de la ciencia a partir del estudio del arte, que me di cuenta de que había proporciones en ellas, pues entre la pintura y la música, que eran perfectamente análogas. Por ejemplo, la teoría musical, la teoría de la armonía musical, se puede correlacionar perfectamente con la teoría del color, ¿sí? O sea, hay una estructura matemática subyacente. Entonces, digamos que yo me vine a apasionar por estudiar matemáticas, o quise hacerlo, cuando las encontré desde el arte. Las proporciones de las frecuencias que hay en una escala musical, por ejemplo, son las mismas que hay en un arcoíris, es idéntico. O sea, tienen la misma estructura. Y también están relacionadas, por ejemplo, con la proporción que vos encontrás en la cara de las personas o en la cara de los animales. No solamente con el arte, o sea, con el hecho de saber un instrumento y la pintura, uno, digamos, puede entrever estas cosas, sino que también te dan habilidades adicionales. Por ejemplo, con la pintura yo he sentido que me ha ayudado exagerado a tener un mayor manejo del espacio, de la parte espacial, digamos, de la lógica espacial. Y eso en física es fundamental. O sea, hay cosas de la física, la mecánica, el electromagnetismo, donde vos tenés que ver cómo son, digamos, no sé, los campos en el espacio, las cantidades en el espacio, los vectores, cosas muy espaciales. Esa ventaja me la ha dado la pintura. Tocar un instrumento me parece que es una ayuda fundamental. ¿Por qué? Porque un instrumento, cuando vos lees la música en un instrumento, tenés que hacerlo en tiempo real. Entonces te obliga a estar procesando la información en tiempo real, a pensar rápido. Entonces a la hora después de vos hacer cálculos, vos notas una diferencia, y es que tenés más agilidad. Para mí las cualidades que debe tener un investigador deben ser persistencia, exagerada persistencia, y sobre todo no desanimarse con los primeros resultados. Y tener en cuenta que a la primera lo más seguro es que no te va a dar. O sea, no desanimarse, sino seguir buscando. Y darse cuenta de que te vas a enriquecer en la medida de que, bueno, no tengo la verdad absoluta, pero a partir de la experiencia vamos adquiriendo información adicional que hace posible, digamos, llegar a un resultado. Mi experiencia como mujer en el mundo de la investigación, en ella yo realmente no he visto mayor discriminación. Pues yo creo que ahorita, afortunadamente, las cosas están como muy pares para ambos sexos en ese campo. Pues realmente no he sentido, antes he sentido ayuda. He sentido como bastante compañerismo, he sentido bastante correlación entre los dos géneros, y me parece que es una cosa bonita e interesante. Desde la experiencia que he tenido en investigación, yo le diría a los jóvenes que cuando vayan a empezar algún trabajo relacionado, tengan mucho ánimo, tengan mucha disposición, y sepan sobre todo que los resultados que están obteniendo van a llevar a conocimiento nuevo o aplicaciones nuevas. Que precisamente lo interesante es que están recorriendo un camino que no se ha recorrido. Que bueno, tal vez no será fácil y habrá mil cosas que se van a presentar para demostrarles que realmente el conocimiento que creían haber obtenido tenía X o Y dificultad con respecto al mundo real, porque eso siempre pasa cuando se está aplicando la teoría al mundo real. Pero que realmente lo interesante es eso, o sea, llegar a nuevas posibilidades a partir de una información que uno estudia, que ya digamos se ha conseguido en el pasado, y a partir de ella abrir las fronteras del conocimiento, van nueva información, nuevas aplicaciones, que realmente esa es la ganancia que tiene la investigación.